Cuneñitas mías, siempre las recuerdo con cariño Qué lindas son mis cuneñitas, con esas hermosas bolleritas Bailando están con cuatro estrellas de orriño Mi corazón llora por ti Y ese charanguito de Guillermo Delgado Que le da vida a sus charangos En el calvario de Azogine yo te vi por primera vez Mi corazón te robaste Vamos al lago dijiste Con tus besos y encantos Me convenciste negrita En las orillas del lago Felices nos prometimos Quiernos hasta la muerte Y nunca más separarnos Pidiendo a nuestra virgencita de la candelaria bendita Que bendiga este gran amor Y nos una para siempre Tu neñita de mi alma Seremos siempre muy felices En tu tierra tan querida Orgulloso me siento De tenerte junto a mí Para el resto de mi vida Para la capital folclórica de Sudamérica Con cariño de los cuatro estrellas de orriño Que viva la ciudad altiplánica del Perú Y venga a su ciudad Puro cariño Que viva su virgen de la candelaria Que viva sus pandilladas Hermoso Puno Cuando yo parto de aquí Mi corazón he de dejar Arriba Puno querido Entre un lago de aguas azules Junto a mi dulce palomita Navegamos con emoción Y en medio de sus totorares Bellas purgeñas van remando Demostrando su destreza También vimos la gran ciudad De una belleza sin igual Orgullo de los puneños Que los extraños admiran Y el que viene por una vez Quiere volver de otra vez Para sentirse muy feliz En esta tierra tan noble Arriba Puno querido A ti te quiero por siempre Y nunca podré olvidarte Las gracias te daré siempre Por haberme dado la suerte De encontrar la malicholita Que linda eres tierra hermosa Por ti Volveré siempre Mi culenita querida De la Bede El primero Chivo Si Vanta Las gracias Gracias por ver el video.